Dime Candela, una pichoncita Mira, cuatro me hice Yo, una titica Y aquí está el barrio, el pulciélago El barrio ahí de... El pulciélago, para la gente que no juega, para que lo conozcan Una pichona de cuatro con un palomo de cera Las tres, las dos porquillas pintadas de púlpura Ese palomo lo conoce todo el mundo aquí, Erasmus, ya Está bueno ya, vio Para que lo conozcan después El barrio de Erasmus, caballero Este no toca piso Si quieres, mira, para que tú vayas, mira No toca el piso Dale Ya Yo te digo lo que hacen mis palomos No toca el piso No toca el piso No toca el piso Claro Chacleta, jalando, chacleta, tupando, pato, pato Tupando Para la casa de Candela ahí, la palomita viro, caballero Ese sí se la lleva Vamos, vamos Búscala, no la vayas que se quede ahí Pa' abajo, pa' abajo No, están bajitos La palomita viró pa' acá otra vez, mira La palomita es la que está dando, caballero Lo que está perdida Yo le dije ahí que la palomita es la queja El palomita va atrás, la presa Aquí va el palomita va para abajo Ya, ya vindo, por favor Gracias por ver el video Gracias por ver el video